No te olvides río Payara Que en tus costas soy nacido Como yo también recuerdo Tus palmares florecidos Cuantas veces en tus barrancas Llanura mía abrace a mi amor querido Viendo el agua que bajaba en mis brazos Le cantaba para que oyera mi trino Nube que vas con el viento Que hoy también lloras conmigo Un guayabo soñó aliento Por ese amor que se ha ido Muchacha de hojasos negros Mirada bonita y de labios purpurinos Con ella fue que vivía Allá en mi llanura Un romance campesino Las campanas del recuerdo Me tienen el pecho herido Si estoy dormido la sueño Si estoy despierto la miro En el pueblo y en el campo Allá en el campo por donde andaba conmigo Y a pesar de tantos años A esa mujer la quiero y nunca la olvido Deja de llorar mis penas Corazón adolorido Que el tiempo seca mi llanto De mi canto entristecido Lo que fue de nuestro amor Verdad mi vida cayó en brazos del destino Y toda mi juventud También se ha marchado por ese mismo camino Corazón adorns No, la wes Y la gas